Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Desde este momento, Pluma, lápiz y veneno. Un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Naucelles. Buenas tardes, soy María Inés Naucelles y te doy la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno. Primer programa de un año muy especial. Nuestro multimedia cumple 20 años y cambió de casa, augurando lo mejor. Quiero saludar y felicitar a todos quienes forman parte del mismo y en especial a María Claudia de Fante, a quien siempre le estoy muy, muy agradecida por la posibilidad que nos da de que el arte esté siempre presente y los artistas tengan un lugar donde expresarse y puedan acercar así su creatividad al público en general. También es un año muy especial para Pluma, porque Pluma, lápiz y veneno cumple 5 años al aire. A principio de año hicimos en Punta del Este un programa inaugural en vivo, que estuvo muy interesante y muy concurrido, y que poquito a poquito voy a ir subiendo fragmentos del mismo a la página de Facebook del programa. Como siempre quiero agradecer a todos los artistas que nos comparten sus proyectos, sus inquietudes, que están siempre dispuestos al otro lado del teléfono, y claro que te quiero agradecer a vos, que estás del otro lado escuchando y participando, porque ahí es donde realmente se completa el programa. Bueno, arrancamos el programa, no sin antes agradecer infinitamente a Super, mi compañero radial y operador técnico, porque sin vos Super este programa sería al menos complicado. Ahora sí, vamos con Pluma. Muy bien, le damos la bienvenida a Marisa Bonzón Heredia. ¿Cómo estás Marisa? Hola Marínez, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí, el gusto es mío, que inauguro este año con este programa y con esta nota contigo, que sos una gran artista local, con una trascendencia, ya que excede obviamente los límites de Pilar, pero que nos estás mimando con una muestra en la Casa de Cultura. Sí, sí, bueno, primero que honor que inaugures conmigo, y con una muestra que están presentando junto a Jorge Larganiz, la especial, esta que armamos en el Cicultura, porque es una fusión de pintura y fotografías. Así que es algo muy nuevo para mí y estoy feliz con el resultado. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se dio esta combinación? ¿Cómo surgió? Mirá, en principio, porque Jorge la pinta naturaleza, y yo estaba haciendo unas producciones de naturaleza que ella vio, unas series que ella vio en mi muestra del Centro Cultural Recoleta, y se quedó todo el tiempo con esas fotos en la cabeza. Y entonces en un momento surgió la posibilidad de hacer una muestra que vamos a hacer en junio, en el anexo del Congreso de la Nación, y ella propuso fusionarnos y armar la muestra juntas, que no sea solo de pintura, sino hacer fotografía y pintura. Cosa que me fascinó, porque admiro mucho su obra, ella admira la mía, nos adoramos porque somos amigas hace más de 20 años, pero esto no surge, que es lo que ella siempre aclara y yo también, no surge por el cariño que por supuesto suma y engrandece nuestra propuesta, pero surge por la obra de cada una, ¿viste? Porque nos copó lo que estaba haciendo cada una y consideramos que podían quedar bien, podían dialogar bien juntas. Seguro. Bueno, el hecho de que ustedes se conozcan y tengan un diálogo rico hace que obviamente también las obras puedan tenerlo, ¿no? No, ni hablar, claro, sí, sí. ¿Y el título Eco de Luz? Mirá, el título, dimos tantas vueltas con el título, porque, ¿viste cómo es eso hasta que te suena? Porque las dos en realidad trabajamos este material muy basado en la luz, bueno, la fotografía ya sabés que la definición por naturaleza es dibujar con luz, pero precisamente lo que yo estoy mostrando son como cosas muy pequeñas, muy despojadas, muy simples, que tienen que ver con una flor y quizás la luz que esa flor tiene dentro en ese momento específico. Entonces, eso nos disparó el tema de la luz y además porque la pintura también es luz y ella está pintando la luz, la naturaleza, lo mismo que yo estoy buscando, ¿no? La tierra, el aire, entonces todo nos llevó a esto, a la iluminación, a estar iluminadas, a la luz que nos recorre. Bueno, qué sé yo, quedó Eco de Luz después de pasar por varios. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, me han contado que la inauguración estuvo fantástica, que la muestra estuvo muy bien y que fue muy concurrida y que esta muestra tenemos la suerte de que va a continuar un tiempo más aquí en Pilar. Sí, mirá, te contesto desde el principio, la muestra estuvo, la inauguración estuvo hermosísima, vino muchísima gente de la zona, artistas, amigos y de Capital, de todos lados, la verdad que estamos muy, muy felices. Quedó impresionantemente bien colgada la curaduría de Vicky, porque lo quiero decir, si me permitís, de Victoria Pandolfo, fue una maravilla, de verdad, todos sabemos de su experiencia y su calidad y su talento. Y de su esfuerzo, porque ella le pone un plus que va más allá del poder hacer las cosas bien, ella le pone un esfuerzo y una gana. No, 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 trabajo con una pasión, con una pasión, porque te robo un segundo para decirte esto, esta muestra inicialmente nació, como te dije en un principio, para llevarla al anexo del Congreso en junio, y luego, como yo tenía pactada esta muestra aquí, decidimos presentarla primero acá. entonces nos encontramos con las obras en vivo en el momento junto con Vicky porque nosotros trabajamos mucho desde la compu, desde el encuentro en común, desde ver la obra de cada una, pero realmente en la sala, juntas estaban en ese momento así que fue, estábamos como aterradas y apasionadas y todos juntos a ver cómo iba a quedar y Vicky es tremenda porque vio todo lo que nosotras no no podíamos o no habíamos animado a ver todavía armó una colgada impresionante, impresionante tu elogios de todo el mundo además de artistas los artistas somos críticos y no por desmerecer el trabajo del otro sino porque de verdad somos exigentes y nos gusta la perfección y toda esta cosa, y a veces miramos las cosas como con lupa y la verdad que la devolución ha sido maravillosa y bueno, quiero agradecerle especialmente a Victoria a la Casa de Cultura y a toda la gente que hace posible esta muestra sí, le mando un beso enorme aprovecho a Vicky porque la verdad que la quiero mucho y aprecio todo esto todo este esfuerzo que hace siempre ella permanentemente con todas las muestras siempre, siempre bueno, la muestra continúa hasta el 26 el 26 inclusive así que vamos a compartir un fin de semana también de la Feria del Libro que se hace acá que es maravilloso así que va a haber como mucho movimiento cultural en Pilar eso es muy lindo estamos todos muy agradecidos y bueno la casa se llama como te dije Cosi la integra Larganiaras que es las pinturas de ella y bueno y yo ¿quién les habla? Marisa bueno y esta es una serie es una serie muy distinta a la que venías haciendo ¿verdad? a lo que venías trabajando Sí, de solo naturaleza solo naturaleza yo en realidad saco siempre naturaleza mucho saco la foto de la gente saco naturaleza permanentemente pero nunca había encontrado tengo varias series armando pero no había encontrado el momento de mostrar y bueno el 2015 como te decía en el Centro Cultural Recoleta el curador eligió tres o cuatro horas que tomó así de mi página que yo estaba como no bajo ningún punto de vista y él insistió y la fusionó con algunos retratos y muestra preciosa y entonces eso me dio como un puntapié para seguir laburando el tema de la naturaleza porque nada siempre tenía como ese prejuicio de que hay gente que se dedica específicamente a eso y que tiene los lentes en la máquina y todo el talento para hacerlo quizás yo lo hago con la foto callejera o con el retrato entonces esto como que hay gente que lo hace mejor y uno a veces se inhibe y la verdad es que que no que estoy muy satisfecha estoy muy feliz porque es como muy a lo actual muy a lo sensible son como muy femeninas las fotos es como como que no que se yo tienen mi impronta igual entonces no necesito estar pensando me parece que lo importante en un fotógrafo es la mirada y vos tenés una mirada muy especial y muy sensible entonces me parece que lo fundamental es eso todo lo demás es accesorio puedes sumar o no pero lo importante lo tenés entonces obviamente que la serie que elijas hacer te va a quedar genial o sea la mirada me parece lo fundamental si viste que uno uno se pone obsesivo con el foco con esto con la yo que vivo con la cámara colgando con esos trípodes viste que te digo hago todo lo que debería hacer para la naturaleza y esas cosas pero bueno este igual estoy muy muy contenta y la verdad creo que la gente la disfrutó muchísimo y voy a seguir haciendo ya ahora me copé claro claro es que es atreverse un detalle expuse color por primera vez en mi vida imprimí expuse cuatro fotos a color además de todo lo de blanco y negro que tampoco era siempre viste terminó trabajando blanco y negro y bueno y la verdad que estas fotos me encantaron en color y decidí ponerlas en color que bien con todo el color por gel las pinturas así que quedaron quedaron muy bien muy bien mira ni te había preguntado porque imaginaba que era blanco y negro directamente es blanco y negro el 80% de las fotos que están ahí solo cuatro bueno en color pero está muy bueno el puntapié esta fusión viste claro ver la obra de Jorge también me copó presentar en color algo porque de verdad tenía cosas en color pero siempre termino descartándolas y en este caso al contrario me parece que sumaron y que quedaron muy bien así conviven muy muy bien bueno Marisa te felicito y bueno me alegro inmensamente de esta muestra que se ha podido concretar y que está ahí en Pilar al alcance de todos y bueno y que todavía hay unos días más antes de que vaya para Buenos Aires claro si todavía se puede visitar así que están todos invitados bueno muchísimas gracias Marisa te mando un abrazo enorme y bueno nos estamos viendo gracias Marina muchas gracias por este espacio y son siempre hermosas tus entrevistas la verdad muchísimas gracias un beso un abrazo bueno Pilar tenemos aquí para presentar otro libro pero que no es un libro más es un libro muy especial no es así Fernanda bienvenida hola que tal Inés gracias por la invitación es un libro sí muy especial y bueno guay me emociono porque de tan especial es mi vida a partir de lo que yo considero ha sido una bisagra de las más importantes cuando me diagnostican en enero de 2012 un Parkinson y como he tenido que resignificar mi vida a partir de ese diagnóstico por eso es tan especial a mí por supuesto bueno es un libro muy valiente porque además de que bueno te animaste a ponerte a escribir que no es fácil para el que no se dedica a eso encontrarse con una página en blanco y escribir es muy valiente porque cuenta tu intimidad cuenta tu percibir tus sentimientos y como vos a partir de un diagnóstico complicado le diste una vuelta de tuerca interesante al asunto y no solo no te estancaste sino que veo que tenés cada día más pilas y más proyectos así que bueno muchas gracias por compartirlo porque esto seguramente va a ser una ayuda para mucha gente vos recién me comentabas que no solo para la gente con Parkinson sino para bueno comentame un poquito este tema dentro de todas las etapas que pasé en el momento de la escritura fue que bueno comencé escribiéndolo para seguir a gente con mi mismo diagnóstico Parkinson pero el tercero me di cuenta que no tenía por qué encerrarlo solo el Parkinson podía hacer cualquier otro diagnóstico adverso cáncer Alzheimer lo que sea pero el quinto me di cuenta de por qué limitarlo al escenario de la salud entonces lo amplié entonces no esto es un libro que realmente lo puede leer cualquiera porque se trata de cuando la vida te da un cachetazo que vos no esperás porque definitivamente yo no esperaba esto soy profesor de educación física ejercí durante 25 años interrumpidamente soy deportista competía en mountain bike y realmente el diagnóstico vino a trastocarme todo lo que yo venía haciendo todo ese momento y así que lo hablé de la vida dije bueno es una lectura que cualquiera lo puede leer porque incluso me animo a decir más el que está sano en salud con más razón tiene que leerlo porque para cuidar ese preciado tesoro muchas veces lo que tenemos es lo que menos valoramos hasta que nos falta tal cual tal cual así porque ojo a mí me pasó algo muy lindo que lo grafico a través de la tapa del libro que es la tapa es muy mística muy mágica para mí pero creo que a usted también le va a hacer lo mismo sí a mí me impactó la tapa justamente te preguntaba recién y fue durante una práctica de yoga ese día llegué con un pedido muy especial al profesor en el momento que me gatilla la foto y cuando estaba haciendo esa postura especial para el pedido especial que yo le hice entra un rayo de luz y pasa algo muy mágico a raíz de ahí me hizo hacer otros ejercicios y en un momento me planteé una consigna que era trabajar con el diagnóstico con el parque y eso me pidió que yo me lo imaginara sentado frente a mí que le diera una forma un color que yo quisiera que imaginarme lo frente a mí y bueno que me entregara a lo que mi cuerpo en mi cabeza y mi corazón sintiera que no condujera con mi mente sino que me entregara la emoción y en el momento que pasa todo eso yo visualizo a alguien sentado en postura loto como estaba yo aparentemente era masculino muy abstracto pero lo que me llamó la atención y me llenó de esperanza fue que irradiaba luz impresionantemente blanca destellando rayos para todos lados y en ese preciso instante entendí porque mi corazón lo único que sintió fue agradecimiento muy loco pero es lo que sintió en mi corazón entendí que este diagnóstico venía con un gran desafío para mí que era escribir este libro como una forma de ayudarse a los pacientes a los acompañantes amigos y familiares y para ver que bueno que uno debe aceptar el diagnóstico para saber no estar parado definitivamente pero jamás 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 entregarse el pronóstico ese es un lema y un mantra que me acompañó desde el primer día del día acepté el diagnóstico si pues no soy necia soy inteligente me consigo una mujer inteligente tengo dos hijos divinos por los que tengo que estar bien pero jamás 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 me voy a entregar el pronóstico eso definitivamente bueno eso me parece fantástico porque es lo que te mantiene activa es lo que te da energía para seguir y realmente creo que incluso haber escrito el libro a veces poner en palabras lo que uno piensa es como que clarifica muchas veces la herramienta de la escritura yo la encontré muy pequeñita cuando tenía 10 años llegué a un día broncada no sé qué me había pasado en la escuela y le quise comentar a mis padres pero yo sentía que hablaba y no transmitía lo que yo realmente quería decirle me encerré me encerré en mi cuarto le escribí una carta y ahí encontré que wow encontraste el canal totalmente se me ordenó la mente el corazón y después transmití realmente todo lo que pasaba y ahí la adopté y hasta el día de hoy me acompaña pero lo lindo es que que bueno que no sé el diagnóstico de Parkinson increíble a mí me abrió todo un mundo paralelo de encontrarme con gente que no puedo creer bueno de hecho a ti no te hubiera conocido si no hubiera sido a través de este diagnóstico es muy loco pero a veces la segunda página que empieza con este diagnóstico la segunda parte de la vida te trae sorpresas impresionantes yo te doy muy agradecimiento tal cual es agradecimiento lo que siento con este Parkinson bueno la verdad es que es buenísima tu mirada a la vida en general lo positiva que sos y muy importante rescatar siempre en este caso bueno estás agradecida y bueno y te ha dado la posibilidad también de mirar para adentro de mirar para afuera y de compartir todo esto que te está pasando a través de bueno este libro que contanos cómo se llama y cómo podemos hacer para adquirirlo ok bueno una vez que como yo dije descubrí esa herramienta que me ayudaba en un buen momento me sentí con ganas con necesidad de escribir todo el proceso que estaba viviendo y fue que bueno me senté un día frente a la computadora escribí algo que lo escribí sin computadora guardé cuando veo lo que he escrito era el prólogo de un libro pero el prólogo no lo hace un autor el autor se invita siempre a alguien entendido la materia para que aporte un plus pero estaba tan certero de lo que decía tan exacto y tan invitando leer el libro que le dije a mi editor a Mariana creo que hay que respetarlo porque fue la llamita que derritió el hielo ese que yo tenía que no me iba a escribir y le puse mi prólogo y ahí empezó y ahí empezó algo que bueno lo encaré como libros diarios me propuse ser totalmente verdadera no esconder nada te escribí un día a día segundo a segundo no escatimé nada de información todos los doctores que ocurrí lo que me ayudó la medicina tradicional todos los paralelos que también descubrí y he revelado algo como decías escorajoso sí porque he revelado temas íntimos cosas que me pasaron por tener síntomas y bueno realmente cuando me embarqué en este tema no podía te permitir no contar todo y le puse un título que va a sonar muy loco quizás pero tiene un porqué y una explicación se llama incurable y un sublimita que es como el Parkinson dio un nuevo significado a mi vida pero ese incurable está escrito con dos colores y dos letras distintas el in separadito del curable ¿por qué? porque yo tengo la certeza de que así como tenemos la capacidad el poder la necesidad inconsciente de enfermar tenemos el mismo poder la misma capacidad y hasta la misma necesidad inconsciente de sanar entonces yo me planteé yo Fernanda Fondes indagar en mi interior y buscar el click que despertó ese síntoma de diagnóstico o sea que es curable si te animás a meterte en tu interior si te animás a indagar a internalizar a investigar a hacer un insight porque definitivamente yo creo Fernanda Fondes habla que las emociones juegan un papel fundamental y que cuando esa emoción entra a romper los equilibrios energéticos en tu cuerpo porque somos placa de Petri seguro somatizamos cualquier tipo de enfermedad entonces se llama incurable y tiene un detalle muy femenino que era lo que yo buscaba que le faltaba en la tapa una araga tres semanas le dije a mi editora Mariana le está faltando algo un touch femenino en la tapa la tapa está en color sepia yo estaba vestida de negro en la foto y me entero el 11 de abril que fue el día mundial del Parkinson cuando llego a la plaza de Independencia de Montevideo a un acto que organizó la asociación uruguaya de Parkinson veo que están todos con globos rojos ¿por qué están con globos rojos? le preguntaba a María que es la presidenta porque el tulipán rojo es el símbolo mundial del Parkinson yo desconocí totalmente el tema y ahí me cayó la ficha que ese era el touch femenino que le faltaba mi tapa o sea que la guía de mi incurable es un tulipán y en el reverso también se ve un tulipán impresionante es muy lindo el diseño muy sencillo pero es muy significativo por lo menos para mí ya que es muy significativo bueno Fer ¿cómo podemos hacer para adquirir tu libro? en Buenos Aires yo sé mi corazón ya lo he editado en varios idiomas yo sé que va a ser un libro que va a dar que hablar en una muy buena en algún momento me imagino presentando en la Feria del Libro de Argentina en Buenos Aires pero por el momento la propuesta que le hago es hasta que no surgan esos acontecimientos que un gran amigo mío que vive en Buenos Aires se hace contacto yo puedo dar mi teléfono o mi mail mi mail ustedes se contacten conmigo y vemos la forma de que les llegue a Buenos Aires si les parece bien perfecto pasanos tu mail tu mail mi mail es F de Fernanda F Fontes que es F Font que son dos F juntas arroba adinet que es el servidor acá de Uruguayo más común adinet.com.uy de Uruguay ¿no? así que es ffontes arroba adinet.com.uy fantástico bueno Fer entonces te agradezco muchísimo por la nota ya vamos a estar en la presentación que se nos viene en pocos días me imagino como estarás con el tema tenemos una doble presentación que va a ser la primera de jueves 25 de mayo a las 19.30 en Montevideo que la hice justo hace fin de semana que es el arco para ustedes así mis anillas de Buenos Aires pueden venir es en la torre de las telecomunicaciones de Dantel una sala hermosa que se llama nada menos que Mario Benedetti así que no me pone presión pero tengo que honrar esa sala la tengo que llenar por lo menos y después la segunda fecha para en principio oficial lanzamiento oficial es acá mi querido Maldonado Punta del Este que generosamente el colegio donde van nuestros hijos el colegio Higua Instituto Uruguayo Argentina me cedió toda la infraestructura y bueno elegí mi hábitat que es el gimnasio allá en el campo deportivo que es hermoso gimnasio divina y hay que llenarlo también pero me tengo fe que lo vamos a llenar y después se viene el 10 de junio Piriápolis que también lo hice el 10 de junio porque mi amigo sale y viene bueno sale el 10 de junio y el 17 en minas y bueno me voy a llevar a recorrer la agenda que me esperan por ahora y preparate porque siguen yo tengo esperanza que sí que cuanto más almas toque y más corazones toque y bueno mejor es que es un tema muy sensible y como vos decís no se limita a la enfermedad de Parkinson no se limita a ninguna enfermedad en ningún diagnóstico es la vida misma porque es que le pasa algo que no lo esperé yo no lo esperé nunca es como hacerle frente a una adversidad y como diario positivo como buena profesora de educación física recuerdo pero patente que lo escribo en el libro acá el diálogo interno que tuve ese día cuando me diagnosticaba mi doctor Ricardo me decía Ricardo Busó de mi sociedad médica de seguro americano me daba el diagnóstico que me lo dio de una manera espectacular también porque fue muy ecológico elegir las palabras que no me impactaron pero al contrario me daba mucha esperanza lo que él me decía y yo mismo bien de formación profesional pero empecé a hacer mi táctica porque yo quería saber cómo hacer para encararlo para dejarlo replegado que no avanzara dejarlo stand by bueno y me propuse muchas cosas que me decidió hasta el día de hoy porque no me senté nunca que lo que todo el mundo hace es la conmutadora indagar claro fue lo primero que no hice y me propuse de no hacerlo porque hay tantos casos de Parkinson como personas con él seguro todos reaccionamos distinto todos encaramos diferente el diagnóstico y bueno definitivamente eso me ayudó mucho y después bueno como te dije el mantra es acertar el diagnóstico por saber donde estaba pero jamás entregarme el diagnóstico como soy pero soy el diagnóstico física tenía un plus un hándicap muy a mi favor que era que amo el deporte y aún hecho con la dificultad que me implica hacerlo con el diagnóstico Parkinson es mi tercera medicina o sea es que es fundamental porque es neuro es neuroprotectual y por el tema de la coordinación y para que no se pongan en riesgo o sea por donde sea es muy loco el diagnóstico por un lado me daba me pegaba el lugar que más me gustaba a mí que es la actividad física ya no di más clases pero por otro lado me pensaba porque hacerlo me mantenía saludable para mí los pichones seguro como son estímulos chicos bueno Fernanda muchísimas gracias no por favor un placer les repito el mail ffontes arroba adinet punto com punto ui muy bien le damos la bienvenida a Pluma Lápiz y Veneno a Victoria Pandolfo cómo estás bienvenida hola gracias María Inés cómo anda todo sé que brillando siempre pero bueno gracias bien muy bien feliz con este nuevo programa con los 5 años que estamos cumpliendo en Pluma con los 20 años del multimedia que es es fantástico y bueno y hoy estuve más temprano en el programa estuvo la nota de Marisa Bonzón Heredia en el cual te estuvimos ponderando mucho a vos y a tu labor en la Casa de Cultura no la escuché a ver si me hacen poner roja no se ve igual así que bueno te llamaba para que nos cuentes un poquito cómo viene ahora esta primera edición de la Feria del Libro en Pilar que es una novedad bueno primero con una alegría enorme de recibir semejante propuesta del nuevo director que es Julio Zapata y realmente llevarlo a cabo acá en Pilar digamos sí era muy necesario pero lo necesario es que esté haciéndose entonces que empiece y ser parte es no sé a mí me causa una alegría enorme sé que la gente lo apreciará porque vos sabés lo que cuesta ya irse de Pilar a Buenos Aires para tantos eventos y no ni digamos la Feria de Pilar todo el mundo la Feria del Libro todo el mundo la sigue entonces tenerlo acá es un premio realmente sí ¿va a ser en la Casa de Cultura? no, no, no va a ser en el Pedio Piané es enfrente digamos de la Casa de Cultura dejando una manzanita libre digamos ahí donde está el corredor aeróbico exacto donde se solían hacer o se suelen hacer las fiestas de la primavera y demás este es un predio muy grande va a haber muchos stands tiene realmente un desarrollo que yo ya lo vi arquitectónicamente y ya se está empezando a armar porque como se abre el lunes ya están armando las carpas va a tener tres salas de conferencias una de 70 personas otra de 150 otra de 650 realmente está muy bien pensada y la más grande seguramente va a ser para los espectáculos de música que hay potentes y muy interesantes también y yo feliz porque hay una gran una gran área dedicada a una galería de arte donde va a haber exposición ya eso me tiene feliz no nos podemos quedar sin el arte visual exponiendo dentro de un marco tan potente como la feria del libro seguro seguro que está también el libro papel y tijera y va a tener bueno para el libro papel y tijera vamos a tener dedicado un stand exclusivo como tienen los cinco libros este no no podíamos incorporarlo dentro de la muestra plástica porque iba a quedar muy amontonado entonces comentándolo eso con el director le cedió un este un stand completo así que fantástico y recuerdo a la gente que se trata de un colectivo de artistas que trabajamos libro de artistas y así que bueno viene viene justo la oportunidad ya habíamos estado en la presentación de la feria del libro en Buenos Aires hace un par de años atrás te acordás este y ahora bueno nada más lindo que ser locales no si no y aparte este ahí vamos a tener también tu tu gran participación y tu nombre que siempre lo tenemos cerca pero ahora vamos a verlo ay gracias bueno y contame quiénes quiénes van a la feria del libro qué eventos relacionados hay dentro del arte convocamos a este Cecilia Medina curadora ¿cómo? curadora sí de nivel internacional vos sabés este de una calidad impresionante unos trabajos realmente a full porque trabaja 24 horas por día y lo muestra en todo lo que consigue bueno va a dar una charla el día 25 de mayo ella va a estar el jueves 25 de mayo y va a ser a las 16 horas en la sala 3 o sea eso va a estar pero la programación está permanentemente siendo subida por Facebook distintas redes sociales en lo que es la página de la dirección de cultura en fin está saliendo en forma permanente día por día lo que va a ir teniendo la feria claro se va a ir el 22 ¿no? sí después el 25 el 26 viernes 26 va a estar el queridísimo Carlos Monzani que nos va a hablar de esa magia que existe en el arte y además escucharlo a él vos viste sí es un placer es un maestro sí es un maestro claro la humildad de los grandes así llevada a una exponencial muestra realmente es maravilloso bueno él va a estar el viernes 26 y después cerrando lo que es las presentaciones de las disertaciones artistas plásticas está también el maestro Ernesto Peche que va a estar el sábado 27 a las 17 horas bueno es la frutillita del postre porque ahí se está cerrando ¿no? ahí termina digamos el domingo termina el 28 termina claro así que tenemos nosotros los locos del arte tenemos tres potentes días en lo que sería jueves, viernes y sábado con estos invitados de lujo que no dudaron un momento en decir que felices estaban de venir así que nosotros más felices de tener seguro cuánto me alegro realmente va a ser algo como para ir más de una vez no solo porque tenemos distintas charlas distintos días sino porque a las charlas y a las muestras hay que sumarle obviamente los stands porque es la feria del libro así que va a haber muchísimo para ver pero muchísimo y bueno y la ventaja grande es que es absolutamente gratuito o sea no tenés que decir no voy a elegir porque si voy un día no voy a ir dos vas a ir todas las veces que quieras porque es absolutamente gratuito va a haber una cantidad de shows musicales también va a estar Lelita Carrió dando también una disertación bueno yo no quiero meterme en toda la otra parte literaria que hay un montón de gente que lo hace mejor que yo y que si hay un montón de personas convocadas personalidades diría yo y muchos libros a presentar bien muy bien y el horario mira va a ser desde las creo que hasta las 9 ahí me tomaste flaca no pero en qué horario arranca la feria las 9 a las 9 o de las 10 a las 9 algo así ah todo el día si todo el día va a estar yo te digo de todas maneras tenemos toda la información publicada bien y como yo voy a estar como internada me imagino una terapia intensiva va a ser lo mío pero este no el tema va a ser que además se esperan más de 4.000 chicos porque tenemos organizadas visitas guiadas de los colegios de todos los colegios de Pilar que vos sabés que son muchos tanto privados como públicos y van a estar organizadas todas esas visitas donde además de recorrer la muestra se les tiene preparados puntualmente o echarse a charlas como por ejemplo el Gato Más que va a darles para ellos o Moche Atroche también va a hacer algunas charlas y todos entretenimientos también de tipo lúdico que van a ver todo todo el previsto para cada una de las visitas de ellos y durante todo el día yo te voy a pasar seguro tenés pero te voy a pasar la mayor parte de información para que vayas teniendo agendado porque es múltiple múltiple bueno me alegro la verdad que te felicito es un orgullo la verdad poder tener en Pilar la feria del libro aparte con tanto despliegue porque no se limita al libro sino que va más allá y que además es gratuita y es local y bueno y que es un inicio es la primera es la que es por ahí la que cuesta más pero después ya sigue y yo creo que es continuarla después exacto porque esto empieza pero una vez que empezó es imparable y además crece exacto potencialmente y es una felicidad yo realmente estoy como así como exultante muy 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 contenta me imagino sí bueno Vicky te agradezco muchísimo la nota y bueno voy a ir subiendo al Facebook de Pluma también los cronogramas con las distintas actividades de la feria del libro así todos la podemos aprovechar buenísimo y te agradezco muchísimo siempre estar permanente en contacto con tu Pilar claro que sí te mando un abrazo enorme Vicky igual para vos besos y gracias a todos era Vicky Pandolfo de Casa de Cultura seguimos en Pluma Lápiz y Veneno y ahora en comunicación con Gonzalo Ramírez ¿cómo estás Gonzalo? bien muy bien Marínez acá este disfrutando un poco de la primavera italiana qué lindo y qué lindo momento ahora con la inauguración de la Bienal de Venecia sí justamente mira este la semana pasada tuve la oportunidad de ir el día 11 a la la gran premie porque en realidad abrió el público el día 14 y estuvo muy bueno es una locura todo eso hay 120 artistas en un pabellón hay 87 países que participan de la misma muchísimo lo que está sí me pareció muy copado la cabeza de la de la directora viste de la Bienal Cristina Macell que es una una mujer creo que la tercera cuarta mujer que cura la Bienal de Venecia y es una tipa muy interesante que tiene buena cabeza fue curadora en jefe del Centro Pampidú este hizo un planteo totalmente diferente viste de esta Bienal o sea como que en realidad el planteo viste que ella hizo fue que los artistas reportaran al centro de la escena ¿no? o sea que plantearon sus interrogantes cómo se practica el arte el modo de vida y por eso viste que la Bienal se llama Viva Arte Viva porque según la curadora es la forma de decir sí a la vida de una buena cabeza este mirá yo me pasé todo el día metido el Giardino viste que son dos partes la Bienal el Giardino y el Arsenal claro yo llegué a las diez y media de la mañana al Giardino habría yo que sé poderle dos mil personas gente de todo el mundo y ahí tenemos payones de todos los países europeos incluido Israel incluido Egipto incluido Brasil Australia y Uruguay ¿no? y calculá que estuvo hasta las seis de la tarde me recorrí eso ahí metido ahí adentro tuve una oportunidad de salir un poco a ver otras cosas que viste que hay un montón de eventos más eventos exteriores claro pero me parece muy interesante viste había un montón de repuestas re locas viste yo qué sé el padellón alemán viste es una cosa ahí para conceptual un piso transparente de vidrio entendés tenías que hacer una cola como de una hora para entrar a un recinto ponerme de 20 por 20 metros viste todo un pavimento levantado de vidrio el de Corea era una demencia de luces de neón viste el de Japón interesante desde el punto de vista como instalación pero la media muy loco no sé tengo millones de cosas que te podría contar por ejemplo entré al padellón de Rusia y el padellón de Rusia vos sabés que viste los rusos tienen esa cosa media pesada entonces vos entrabas en un montón de elementos escultóricos hechos en fibra de vidrio blanca todo con paredes negras una música viste tipo tecno viste electrónica y de repente habían unos tipos parados en las esquinas ibas bajando era como un laberinto que bajaba en las esquinas con unas pantallitas unas tablets que te mostraban eso mismo que vos veías como con las viste ibas subiendo el volumen de la música y vos seguías bajando aumentaba el calor se ponía re pesado bien ruso viste bien ruso terminé siendo de ahí pero había cosas interesantes el de Francia me pareció interesante después digo algo más plástico el de Ucrania el padellón de Ucrania me pareció interesante yo que sé el de España también algo en particular que te haya impactado tres cosas lo muy loco eso muy muy león viste muy tipo muy tecnológico si de los coreanos y después una cosa que sí que no estaba dentro del jardín o viste que estaba para arriba en la ciudad dentro de esos decenas de eventos que hay fue el padellón de Andorra viste que fue una instalación en una casa antigua que tenía no sé 1500 metía entre callejuelas y par días en Menecia que era una instalación con cacharros de cerámica que revestían todo unas paredes tipo de 4 metros de altura viste es una instalación interesante después otra cosa perdida por ahí fue un un padellón de las islas Seyeles que es muy loco porque te encontrás con cosas fuera de lo común digo los latinoamericanos más o menos lo manejamos todos pero estas cosas son medias extrañas y bueno viste porque había unas tortugas gigantes pintadas con muchos colores después sé que juntan 4 o 5 escultores hicieron muestra después había otro que trabajaba con bronce después otro sé que es una instalación con con salvavidas viste salvavidas de barco que interesante pero en conjunto te dan una si una imagen diferente interesante de lo que pasa en el planeta a nivel de arte claro y de lo que pasa en el planeta en general porque en realidad el arte refleja lo que nos pasa y lo que está pasando así que si me imagino que te salís con la cabeza dando vueltas de ahí si mirá realmente es muy muy fuerte me llevó todo el día eso viste y lo que paute es eso el tema de que es un montón de gente que que está haciendo una apuesta una apuesta a mostrar su su mejor este ah pará me olvidé de algo entré a un paquillón de Gran Bretaña que me pareció interesante desde el punto de vista escultórico yo como escultor claro era una instalación gigante viste que ocupaba todos los espacios del pabellón con paredes pero te hablo de 6-7 metros de altura por 7-8 de ancho y con unas pelotas gigantes bueno te porque ver imágenes sentarnos ver imágenes y conversar del tema porque da para mucho que bueno ah bueno vas a tener que mandarme alguna foto de esas así la subo a la página y lo vemos todos porque suena increíble igual tengo mucho material también para para llevar cuando vaya a puntalesca la barra nos juntamos un día vemos todo eso claro que sí y podemos hacer cosas muy interesantes y bueno por lo pronto viste yo estoy haciendo acá en Milán estoy preparando ya una muestra para hacer en septiembre y octubre en Roma y en Milán que bueno tengo un proyecto de este caminado de la escultura urbana para Milán que se llama Esperanza de Pache de Pache en un tiempo tan convulsionado y tan tan loco porque ¿sabes lo que pasa hoy en día acá? lo que ves a diferencia de donde vimos nosotros Punta del Este y de Nueva o Buenos Aires toda la cantidad de gente tan loca y tan extraña que hay en el planeta todos tratando de dejar su granita de arena y su huella pero lamentablemente como que no sé por qué será pero todo eso se diluye viste se diluye en una atmósfera re homopolita y es poco la gente que hace cosas medias trascendentes por eso esto de la vida es muy importante viste le da la oportunidad a millones de personas de expresarse de dar un espacio e interactuar y bueno con gente que está hablado ¿no? Sí de lo más variado Sí de lo más variado disculpad un poco medio como resfriado pero es alergia por el cambio climático Claro, sí seguro bueno me parece súper interesante lo que nos contaste Gonzalo y bueno vamos a seguir conversando para que nos sigas contando las cosas que ves por allá que en este caso fue la Bienal de Veneza y bueno y que después nos sigas contando sobre la preparación de tus muestras por Europa y bueno mucho mucho para charlar siempre Dale yo te agradezco el tiempo este y nada cuando vuelvas yo te digo llego a Madrid y nos juntamos con Basamos y te pongo al tanto de lo que pasa por acá Bien bien ahí muchas gracias Gonzalo Dale un beso grande chau chau Era Gonzalo Ramírez artista escultor uruguayo Pluma lápiz y veneno los jueves a las 15 con repetición a las 20 como siempre por FM Plaza 92.1 Bueno vamos cerrando el programa porque se nos terminó el tiempo siempre nos quedan cosas pendientes por suerte siempre hay muchas cosas interesantes para comentar y compartir así que nos encontramos el próximo jueves tengan una hermosa semana chau Esto fue Pluma lápiz y veneno un programa dedicado al arte y sus protagonistas nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1 Gracias Gracias Gracias.